Música Hardcore perreo Música 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 Dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo, y dale para abajo. Dale para abajo, 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 dale para abajo. Una dos manos pa'lante, la chava pa' acá. Pasito mueve la cadera, mamá. Si te mueves la música, déjate, llevas ahí, uno, dos, tres, pa' allá. Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá. De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá. Báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira, como Shakira. Báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Báilalo como Shakira, 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 vale. Báilalo como Shakira, 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 vale. Vale, vale. Ella le da cintura. Oh, oh, oh. Ahí. Oh, oh, oh. Ella le da cintura. Usilito Mix, matelos papi Una, dos, tres pa' allá Y comienza con ella aqui, pa' allá, de allá pa' acá De aquí, pa' allá, de allá pa' acá Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira, así Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira, así Báilalo como Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira, 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 dale Mami dale para abajo, para abajo, para abajo Mami dale para abajo, Mami dale para abajo, Mami dale para abajo, Mami dale para abajo, Mátalos para ti. Un fácil nombre de la mi virtud Métalos, papi